Música Sean bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Suscríbase, active la campanita a estas plataformas globales donde ustedes son los protagonistas. Siempre saludar a la comunidad de dominicanos ausentes en el exterior, en cualquier parte del planeta que usted esté, déjenmelo saber, coméntenme debajo. De la misma manera los dominicanos que estamos haciendo patria aquí, echando el pleito en la casa, de qué provincia, barrio, paraje, municipio usted conecta con nosotros. Conversamos con el politólogo internacionalista, experto, catedrático, sinólogo, ex embajador Luis González, a propósito de este debate que se ha generado con el otorgamiento de la nacionalidad dominicana por parte del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona al intelectual premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa. Bienvenido señor González, un gusto. Bienvenido, gracias por la invitación al demócrata y a Más Allá de la Curva. Bueno, usted es un hombre de Más Allá de la Curva, pero ahora lo tenemos en el demócrata. Luis, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema? ¿Es correcto que el presidente le brinde la ciudadanía a Mario Vargas Llosa cuando este reconocido, bastante influyente, universalmente hablando, intelectual peruano, acabó con la República Dominicana y nos comparó incluso con campos de concentraciones nazis? Bueno, se está generando la pregunta ya fijando una posición. La mía, yo quiero escucharla de usted. No, yo creo que el presidente de la República de cualquier país del planeta se le da la potestad. Hay otros países que no lo tienen. La República Dominicana tiene esa potestad de que lo que su país le permita puede tener doble nacionalidad, pues la adquieran. Ha habido otras figuras, por ejemplo, el cantante que tuvo recientemente aquí, Dani Rivera, la tiene, Ricardo Montaner, para mencionar figuras. Marc Antony. Marc Antony. Ahora, en el caso de Vargas Llosa, genera, y es verdad, ha generado un debate porque él ha tenido sus posiciones. Es que él tiene su forma de ser. Sin embargo, desde mi humilde punto de vista, está correcto que el presidente de la República Dominicana... Correcto. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Es que, ¿de qué manera afecta a ese pueblo que me está mirando el hecho de que lo hagan con nacional? Del premio Nobel de Literatura, de un escritor del más alto nivel que tiene el planeta vivo en estos momentos, de un hombre que escribió novela con respecto a la historia de la República Dominicana, en parte cuestionada, en parte nos proyectó. Mucha gente conoce la República Dominicana por la fiesta del Chivo y lo que pasó en esa era de los 30 años, de la era de Trujillo, o sea, yo creo que gana más la República Dominicana que lo que pierde otorgándole la nacionalidad a Vargas Llosa. Yo, en ese sentido, difiero totalmente de ti. Yo pienso que, y aquí abro el debate, una conversación en El Demócrata, donde nos sentamos a todo el mundo en esta mesa, porque primero tenemos que identificarnos con sus ideas, con su trayectoria, como en tu caso, que eres un hermano y amigo. La democracia se nutre de eso, de la contradicción y de respetar posiciones encontradas. Pero yo te diría, ¿cómo es posible que el presidente de la República, y que le pregunto a ustedes, y yo quiero que tú me lo contestes a profundidad, Luis, utilice una prerrogativa, que es una delegación de la dominicanidad, para que él sea el primer ciudadano, señor presidente, y que usted, entonces, le ofrezca, le brinde, porque ni siquiera fue el que Vargas Llosa le pidió a la República Dominicana y al presidente de la nacionalidad, elegir una visita, y el presidente le dice, le gustaría ser dominicano, pero el impacto que eso tiene es grave, porque Vargas Llosa fue contratado junto a su hijo, para hacer una gira internacional y contarle al mundo que en República Dominicana matamos a los haitianos, abusamos de los haitianos, de las niñas, de las mujeres. Llegar a decir que los campos de concentración nazis se han recreado en este país, eso es un daño gravísimo a la memoria de la dominicanidad, una falta de respeto a nuestros padres fundadores, a la marca país. Luis, yo no me quiero imaginar, y eso no se ha medido, Luis, y yo quiero que tú me rebata y me diga, entonces, cómo el premio Nobel, el ilustre, el escritor, el archiconocido, compensa el daño que él mismo le hizo a la dominicanidad. ¿Cómo se compensa eso? Es que, o sea, ¿daño en qué sentido? Eso fue una posición como la tienen muchos dominicanos que me están viendo ahora. Muchos dominicanos que son, que nacieron aquí en la patria de Juan Pablo Duarte, de Mella, de Sánchez, de Luperón, también tienen esa posición. ¿Cuántas ONGs de dominicanos, Francisco? No existen de los que creen que a los haitianos se les maltrata en República Dominicana. Yo no pienso así, tú no lo piensas así. Muchos de los que me están viendo no lo piensan así, pero otros sí. Otros tienen esa convicción, hay muchos temas de convicciones. Ese es uno de los temas donde él está ubicado. No sé si mantiene esa posición, habría que ver si la mantiene ahora. Esa es una posición que tiene una persona sobre un asunto determinado. Por eso, entonces, se le habría que quitar la nacionalidad a los dominicanos que han nacido aquí, que tienen esa misma posición y quizás hasta más radicales. Algunos de los cuales, ni siquiera voy a mencionar su nombre, pero la gente lo sabe, son embajadores dominicanos de la República Dominicana en otros países. Juan Bolívar Díaz en España, vamos a poner el nombre y apellido sin ningún problema. Bueno, pues usted se lo puso el nombre y apellido. Sí, así es. Tú te refieres a Juan Bolívar, al colega. Y hay otros más, que están como embajadores en otros lugares. Sí, sí. ¿Qué tienen esa posición? Andrés L. Mateo, intelectual. Yo puedo decirte todos los nombres. Bueno, muy bien, lo dice usted, pero yo creo que sí. No, pero también tú lo estás diciendo. Sí, yo también me adhiero a eso. No quise decir... Al menos que no... No, no, son esos dos. Que te retractes. No, 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 son esos dos y son... Y hay más, hay más. Te mencioné los que nos están representando, embajadores de la República Dominicana, nacidos en la República Dominicana. Entonces, ellos tienen esa posición. Algunos dicen que hasta el canciller Roberto Álvarez, yo no sé, ahí no quiero, pero hay posiciones, no la tengo verificada. Yo sí te puedo decir que el canciller dominicano, eso lo dice Francisco Tavares, don Roberto Álvarez, brillante, logista, empresario, un hombre influyente, es pro-haitiano. Abiertamente se identifica nuestro canciller con los intereses norteamericanos. Y los intereses norteamericanos estadounidenses es que se joda República Dominicana. No importa lo que pase con la soberanía dominicana, siempre y cuando los intereses estadounidenses se salvaguardan. Y eso es nacionalismo. Y lo que tenemos que hacer los dominicanos es exactamente eso. En esa posición no me adhiero porque no tengo verificación con respecto al canciller. Los otros casos. Lo que te quiero decir con esto es que si ellos, que son de la República Dominicana, tienen posiciones más radicales que la que tuvo el premio Nobel de literatura, para mí es un honor que lo tenga, que él pueda salir a las playas extranjeras, que pueda decir soy peruano, pero también soy de la República Dominicana. Y estoy hablando aquí en nombre de la República Dominicana para un tema académico, para un tema de literatura, para dar una conferencia en otra universidad del mundo en nombre con la nacionalidad dominicana. Para mí eso es un honor para el país. Independientemente, reitero, de que tiene esa posición con la que usted no está de acuerdo y yo tampoco, ya lo dijimos aquí. Para mí la República Dominicana ha sido el mayor amigo y aliado que ha tenido el pueblo haitiano. Ese es otro tema, ese es otro tema, pero el que dice lo contrario, entonces se identifica con eso que usted señaló, es una expresión clara. Usted o es pro haitiano o antidominicano, como usted lo quiera, porque en los dos casos le está lesionando al dominicano. Puede ser ese el caso de él y ya mencionamos que hay muchos casos más. Por tanto, en conclusión y en síntesis, creo que eso no puede afectar el hecho de que el presidente de la República le otorgue nacionalidad a un hombre que al final eso va a promover más la marca país, aunque usted no lo crea. No, imposible, no, pero es posible. Y es mi posición. No, imposible. Cuando salga por el mundo el autor de todas esas novelas, el autor, el escritor vivo quizás. No, pero para nada. Pero ¿y por qué ese señor, si es el autor y el escritor vivo más afamado y reconocido que es peruano, que no pudo hacer nada en Perú para transformar la realidad de su patria, que se fue a refugiar a España, que además de tener la nacionalidad de su origen natural, que es el Perú, un extraordinario país al que queremos y respetamos, se nacionaliza en España. ¿Qué busca Vargas Llosa aquí? ¿Qué usted quiere venir aquí? Y yo te voy a contestar. Lo primero que no es nuevo, él siempre ha estado popular en la República Dominicana. Pero por eso, entonces la traición verdadera no es Vargas Llosa. Y permíteme en este momento del debate, porque el formato que nos planteamos es eso. Esta no es una entrevista, este es un debate a propósito de respetar tu criterio y enfrentarlo al mío en las ideas. Esto no es para que descalifiquemos a nadie. Y ahora te voy a contestar, ¿cuál es la diferencia en tu punto? Para tener una contraréplica, desde mi punto de vista demoledora, a tus argumentos. Ah, Juan Bolívar Díaz, entonces es pro haitiano, pero Juan Bolívar Díaz es dominicano. Andrés L. Mateo también tiene idea de que los dominicanos abusamos y de que nosotros nos excedemos y de que hay que proteger a los haitianos, el canciller incluso, que lo digo yo, que es también pro haitiano siendo canciller, que es una traición a los intereses de la patria. No, desde la cancillería no. No, no, pero lo estoy diciendo yo. Aquí tú tienes tu criterio de don Roberto Alvarez, yo tengo el mío. Yo entiendo que no debe ser un representante de la política exterior de República Dominicana, Francisco Tavares, sin entrar en nada personal, datos personales del señor canciller, tengo muchísimos, pero eso no viene a colación. Pero me quiero quedar en la contraréplica, lo siguiente, señor González, ministro, ilustre, intelectual, experto y amigo, ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando usted está en su casa, si un hermano le dice al otro, oye, una hermana, tú eres una prostituta y tú sales a la calle a respetar el apellido de papá y mamá y se lo dice en la casa, esa hermana, en el fondo, tiene toda la posibilidad de tener esa diferencia y como decimos los dominicanos, los trapitos sucios, ¿se la van dónde? Dentro de casa. No se la van dentro de casa. ¿Cuándo, escúlseme, cuándo lo está diciendo una hermana? Ahora, cuando viene una intrusa que no es familia, que no es prima, que no es sobrino, que no es ariente ni pariente suyo y viene de fuera y le dice a su hijo o le dice a su madre, y discúlpenme, que viene y le dice a doña Fela, doña Fela, usted es una corrupta, usted es una ladrona, usted es una mujer sin fundamento. El que me le dice a mi mamá eso, yo no puedo después de por Dios invitarlo a mi casa y decirle en mi casa delante de doña Fela que es lo que acaba de hacer el presidente Luis Abinader. Pues venga acá, ahora mire, usted le dijo prostituta a doña Fela, usted le dijo que es una sinvergüenza, una corrupta, que es una asesina y que don Pancho también lo es. Estoy poniendo el ejemplo de mis padres, porque es muy indelicado hacerlo en sentido hasta figurativo. ¿Cómo carajo usted le va a permitir a su papá, que a quien le dijo que usted como hijo y su mamá y toda su familia es una corrupta, inservible y que son sicarios y asesinos. Ahora ven, tenemos una cena y ahora vamos a poner aquí al ilustre. Hacer los carces de la familia. Sí, ahora le vamos a dar la nacionalidad y vamos a reconocer y a premiar a este sujeto que es un extranjero que sale por el mundo a difamarnos, a tirarnos por el piso como familia. La madre patria fue ofendida, pisoteada por Vargas Llosa. Cuando lo dice Juan Bolívar Díaz, yo no lo comparto, pero lo está diciendo un hijo de la patria. Cuando lo dice André L. Mateo, cuando lo dice cualquiera que sea dominicano, aunque haya que cuestionarlo, tiene el derecho como dominicano. Y al final, Juan Bolívar, André L. Mateo, el propio Canciller, ¿tú sabes lo que van a hacer? Siempre, al final, si se armara un conflicto bélico y ellos tienen que decidir a quién defender, van a defender siempre a la dominicanidad. Aunque nos cuestionen, ese señor Vargas Llosa no puede ser tratado bajo ninguna circunstancia, después de todo lo que dijo, como un hijo de esta patria. Yo quiero que tú me digas cómo se puede explicar eso. No, mi posición es que sí, porque es que él tiene derecho a reivindicarse en dado caso. Si tiene la posición en estos momentos, es su posición sobre un asunto. Eso no le quita que pueda ser parte de la República Dominicana, porque ya mencionamos los casos. Para mí no aplica el ejemplo que usted dio, porque el hecho de que esté dentro puede decirlo, puede tener la posición, y el que esté fuera no la puede tener. No, es una posición que se tiene sobre un asunto determinado. Yo creo que le aporta más, y es mi punto de vista con respecto a este tema, le aporta más al país que se le haya otorgado la nacionalidad a un hombre como él, que es lo que le quita, independientemente de que eso esté ahí en uno de sus momentos históricos, que habría que ver si todavía mantiene esa posición. Quizás ya él ya se reivindicó, quizás ya él se retrató, quizás ha escrito algún libro, tiene algo planteando sobre lo que él entiende de la República Dominicana. Vamos a ver, yo entiendo, Francisco, tu posición y lo respeto, de verdad, pero creo que no es el caso tuyo, pero hay otros que están tomando el tema desde el punto de vista político, lo están politizando. Que es incorrecto. Que es lo que es incorrecto, porque aquí tú y yo lo debatimos con argumentos claros. Tú me has dado unos argumentos claros, yo tengo mi posición. Pero cuando tú lo quieres sacar, sencillamente por oponerse a todo lo que hace un presidente desde el poder, el pueblo se da cuenta. Yo le permito, me permite llamar la atención a tu audiencia. Por supuesto. Tome esto. Está en su caso. No se quede con la posición de Francisco ni con la mía, porque sí. Usted puede verificar. Usted puede ver todos esos documentos, ver la trayectoria de Mario Vargas Llosa, ver el tiempo que pasó en República Dominicana para escribir La Fiesta del Chivo, verificar cómo ese libro impactó en la proyección de la República Dominicana y otros documentos, porque no es la primera vez que él escribe sobre el país. Y verse al final, sea usted, diríamos, el que defina, usted, pueblo dominicano, cuál es su posición. Pero no se deje manipular. No, porque no es el caso suyo, de estos políticos que quieren tomar el tema para enfrentar una posición de la oposición, que quieren decir que el presidente es un traidor por lo de Mario Vargas Llosa, pero muchos de los que cuestionan al presidente en ese tema traicionaron, manipularon y le han hecho más daño que Vargas Llosa multiplicado por mil. Y no es verdad que ahora a esos son los que nos van a decir a nosotros qué está bien y qué está mal. Cuando gobernaron durante 20 años, sobre todo del PLD, cuestionar al PRM, lo debe hacer el que tiene la moral para hacerlo con la intención de que mejore. Porque al final, te voy a reconocer lo siguiente, Luis González, de mi parte, si Vargas Llosa termina reivindicándose y si hiciera lo que tú planteas, un documento, en una obra, en un legado, ya como dominicano nacionalizado, y pusiera la dominicanidad en alto, pues yo le diera mi perdón. Y tuviera la humildad de decirle al presidente, presidente, no se equivocamos. Me equivoqué al cuestionarle, porque de repente, como no todo se sabe, en la agenda de Estado hay cosas... Y quizás que se informe más, Francisco. Quizás aquella vez él emitió información sobre la base de fake news, de noticias, de informaciones falsas. Quizás él asumió como verdad lo que le llegó para él emitir. Honestamente, te estoy diciendo esto, por eso llamé al pueblo dominicano, a la audiencia, a los seguidores del Demócrata y de más allá de la curva, que verifiquemos esto. O sea, las veces que él se pronunció, en cuáles escenarios, en cuáles lugares, cuál era la base de su argumentación. La sentencia del Tribunal Constitucional, la 168, guión 13, y luego la ley más adelante. Y yo te puedo decir, para que lo tomes en cuenta también, y la gente lo sabe, porque esta es una de las audiencias más inteligentes que tiene. El Demócrata no es ni el más informado, ni el mejor analista. Yo solo soy el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Ahora, esa gente que nos ve y nos sigue, de todas partes del planeta, es la audiencia más inteligente, más sagaz, más comprometida de todo el país. Esas son las posiciones que queremos ver. Y te puedo decir, para cerrar el debate, y si tienes algún señalamiento más, esta es la oportunidad, que Vargas Llosa, dicho sea de paso, junto a su hijo, fue contratado para salir internacionalmente, a propósito de las organizaciones sin fines de lucro, que vinculadas a Haití, que toman los millones, cientos de millones de dólares que le donan a Haití, para combatir el hambre, la criminalidad, la delincuencia, y lo utilizan para vender. Muchas de ellas están en la República Dominicana. Sí, para vender, que los dominicanos somos los peores. Somos sinófono y operan aquí. Exactamente, hasta por sectores. ¿Tu última posición al respecto? No, 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 eso, esperar que ya los seguidores del Demócrata opinen sobre este tema. La posición está clara. Yo tengo mi posición y la mantengo, usted tiene la suya. Y la mantiene, vamos a ver lo que dice el pueblo dominicano en cualquier lugar del planeta. Ese pueblo que ahora va a compartir la nacionalidad con el inmortal Mario Vargas Llosa. Dios nos libre y nos coja confesados. Yo entiendo que ha sido un gravísimo error, pero los argumentos están planteados en este debate. La dominicanidad en juego. ¿Hasta qué punto la nacionalidad puede ser otorgada o no por un presidente, como en este caso lo ha hecho Luis Abinader con Mario Vargas Llosa? ¿Qué piensa usted en esta conversación de doble vía? ¿Está de acuerdo con Luis González y sus argumentos? ¿O está de acuerdo con el demócrata Francisco Tavares? Leemos sus comentarios. Bendiciones. 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 Bendiciones.